Jesús, la fecha de la gata de veras juguetes, Nacido en la trama del culco de mi, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Tu no te la lucha, que la tu no me ven, Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Cargolá, en Grandes Ligas Gary Yankee 30 a 30 es lo que hay en este año, loco Es lo que hay en este año Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo Ya son las 9 de la noche, cayó el celo